Bueno, para mí esto es un santuario de la naturaleza. Hay lugares hermosísimos en la tierra. Este video enviado por Gonzalo, un querido amigo de Cali, de Colombia, cuando recorría extasiado ese monte de árboles, de eucaliptus, algunos con muchísimos años, en Palo Alto, en Dapa. Y uno cuando ve todas esas imágenes, como las que tenemos aquí en el campo, o en las que uno puede ver o divisar en los lugares donde anda, uno dice, qué maravilloso es todo lo que tiene la tierra. Y hablando de metales preciosos, uno puede pensar en el oro. El oro tiene un valor tremendo. ¿Cuánto vale un lingote de oro? Un hombre en Australia, con un detector de metal, encontró una roca. Y la guardó, una roca que pesaba 17 kilos. La desenterró y pensando que estaba hecha de oro, la realidad es que era increíblemente todavía más valiosa. Este hombre, sin saberlo, estaba guardando una de las rocas más preciadas del planeta. Con el paso de los años vamos poniendo la vista en el cielo. Qué mensaje maravilloso cuando vi esta noticia, ese contraste entre el oro, algo de tanto valor aquí. Pero esta piedra tenía más valor, porque vino del cielo. Con el paso de los años vamos poniendo la vista en el cielo para las ambiciones mineras de nuestra especie. Minar asteroides es el futuro y prácticamente el presente. Sobre todo, si tenemos en cuenta que hay asteroides que llegan a valer miles de billones de dólares por la gran cantidad de recursos que albergan en su interior. Esa roca encontrada por el australiano y guardada con tanto esmero pensando que era oro tenía mucho más valor. Cuando la investigan descubren que tiene de vida 4.600 millones de años. Esa es la historia geológica de esa piedra. El manual de los manuales dice ¿Quién puede recibir algo si no viniera del cielo? O si no fuere dado de lo alto. Todo lo que vas a recibir, todo lo que te va a sorprender, todo lo que va a cambiar tu vida para siempre, no es de esta tierra. Viene desde el cielo. Viene desde el trono de Dios. Por eso no coloques la mira en las cosas de la tierra, sino coloca tu mirada en lo que viene de arriba, lo que viene del cielo. Desde ahí vendrá lo de más valor. Yo te animo a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle querido Jesús, tú eres lo de más valor. Tenerte en nuestra vida, en nuestro corazón, vale mucho más que el oro. Tú eres nuestro tesoro. Querido Jesús, gracias por amarnos tanto cada día. Gracias por ser nuestro sustento. Gracias por la vida que nos das a cada minuto, que nos sorprende y que cada día nos entusiasma de una manera impresionante. hoy querido Jesús produce el milagro de la vida en mucha gente que necesita renovación de fuerzas. Sorprende, sorpréndenos con tus milagros, con tu mano maravillosa, porque realmente ahí es donde está la abundancia, porque tú eres el dueño de la plata y el oro y de las riquezas más importantes. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. La tarde estaba muy linda y fuimos a un lugar cercano aquí al campo y nos encontramos con un parque maravilloso que permite que la gente pueda hacer un asado, que pueda disfrutar del aire limpio, de los pajaritos y de los árboles hermosos cerca del agua. Si este video te agradó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77